¡Suscríbete al canal! Yo trabajaba en una escuela secundaria dando clases y trabajaba en una universidad como profe también. Entonces trabajaba como profe en ambos lugares y sacaba mi plata. Y también agarraba alumnos particulares, es decir, chicos que iban a mi casa, yo con el clásico pizarrón que tienen ahí, que ya lo conocen del curso de introducción a los algoritmos, yo lo que hacía era les explicaba de a uno, de a dos, depende de cómo iban, y les ayudaba a rendir las materias de informática que necesitaban. Una chica de primer año de ingeniería que pinté buena onda en la facultad, ella me vio como profe, fue un día se me acercó y me dijo si yo le daba clases particulares de algoritmos y estructuras porque tenía que rendir la materia. Yo le dije que sí, que no había drama y me pareció raro que no me preguntó el precio por hora. Acá en Argentina, por los dólares cuantos, creo que en casi todos los países es así, hay, digamos, los profesores cuando dan clases particulares, el precio suele ser por hora o por programa completo, se suele decir, ¿sí? Por hora es cuántas horas necesita la persona para aprender algo, bueno, va una hora por día, dos horas y vos le cobras cierta plata por hora, ¿sí? O por programa completo se dice, ok, todos estos temas, te hago un paquete y te cobro tanto por enseñarte todos estos temas, ¿sí? Cada profe se maneja de su forma. Yo trabajaba por hora. Coordino con ella, me pasa su WhatsApp, yo le paso mi WhatsApp, bueno, coordinamos. Imagínense que tenía mucha plata. Con decirles que la mamá le lleva a mi casa donde yo explicaba en un Mercedes. Ya tenía cositas que vos te das cuenta de que había esto, ¿no? Yo obviamente que no iba a hacer diferenciación, no es que por la cara del cliente cambiaba mi precio, yo mi precio tenía el mismo siempre, ¿no? Ella llegó, bueno, yo le digo, mira, para explicarte este tema más o menos van a ser seis horas, Leigh. Eh, podemos hacer seis días de una hora cada uno, o hacemos tres días de dos horas cada uno, o hacemos, si querés, le digo, cuatro días de una hora y media, una hora y media, una hora y media, y vemos después cómo te va. Y me dice la chica, no, sí, vamos a hacer de una hora y media. Ok, le digo yo, entonces, eh, cuando terminamos yo tengo la cantidad de horas que son. O sea, yo fui súper clara con, a decir, la cantidad de horas, todo. Estaba dando a entender que yo le iba a cobrar por esto, ¿no? Bueno, primer día, estuvimos una hora y media, no me pagó al irse. Yo dije, bueno, me va a pagar todo junto, ¿no? Bueno, le pasó a buscar la mamá, se fue. Le lleva a la mamá de vuelta al día siguiente, yo le explico, ella entendió todo, ya eran tres horas acumuladas, porque eran dos días de una hora y media, se fue, no me pagó. Bueno, tercer día, viene a casa de vuelta, ya eran cuatro horas y media acumuladas, y no me pagaba. Yo dije, bueno, me va a pagar todo junto mañana, dije yo, ¿cuándo hacemos las seis horas? Al otro día llega a casa, cuando estamos terminando, y ella le está por mandar el mensaje a la mamá para que le busque. Yo le digo, che, te pregunto, cerramos todo el programa, vos rendís dentro de tres días, así que ahora solo te queda practicar. Le digo, no creo, no, vos necesitás una clase de consulta más. Yo creo que por ahora no, me dijo. Bueno, dale, le digo, entonces, estas seis horas, le digo, que trabajamos serían, póngale que yo cobraba en ese entonces, no me acuerdo, pero 500 pesos la hora, no me acuerdo cuánto era. Serían 3.000 pesos, le digo, a las seis horas. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo que 3.000 pesos? Sí, le digo, acordamos desde un principio que eran seis horas. Entonces, cuando vos me dijiste que sí, que iban a ser seis horas y que íbamos a distribuir en ramos de una hora y media, le digo, seis horas, te hago 500 pesos la hora, porque son más de cuatro horas que hicimos. Le digo, yo te hago precio especial, te queda 3.000 pesos. Pero yo pensé que lo hacías de onda para practicarme, dijo. O sea, todos los otros compañeros de ella, yo había varios que ya les había dado clases y ella sabía la plata, porque los chicos me habían dicho que la habían contado y que ella dijo, a la miércoles cobra barato. O sea, no había chance que no supiera. Cuando yo le dije, son 3.000 pesos, apareció la mamá, va ella al auto y escucho cómo cuchichea con la mamá en el auto. Vuelve y me dice, Luis, mi mamá no tiene toda la plata ahora, pero te pago por la clase de hoy y después en la facultad te acerco al resto, me dice. Y bueno, yo dije, bueno, no tiene escapatoria porque me va a volver a cruzar en la facultad, o sea, le voy a poder cobrar. Bueno, me dio el equivalente a lo que era de ese día, es decir, 750 pesos. No me dio el resto. Pasaron unos días, yo me la cruzo en la facultad y le digo, hola, ¿cómo va, fulanita? No te olvides de, no, 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 no me olvido, no me olvido. Mi mamá cobra ahora fin de mes, tenía un Mercedes, tenía iPhone, ropa de marca, pero mi mamá cobra fin de mes, escuchen esta, y te pago, me dice. Ok, por supuesto, le mandé WhatsApp, después llegaron las vacaciones, le recordé, jamás cobré esa plata. Y ahí es cuando le digo, gente, tampoco sean así de cara duros de asumir o creer que las cosas son gratis. Pregunten siempre antes. Y de hecho, yo desde un principio le dije, son seis horas, son seis horas. Si vos te has un profesor particular, sabés que las horas son pagas. Si no yo te hubiera dicho desde un principio, che, vamos acá a practicar, desde un principio se habló de las cosas. Y ella lo sabía porque sus otros compañeros habían venido conmigo, o sea, y ella había dicho, ah, es barato. Así que, gente, no sean ese tipo de cliente tampoco. Se van a llevar sorpresas también o se van a quedar con deuda sin saberlo. No, 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 no.